Gracias. En la librería de Luilla Mara. Exacto, y continúa esa librería, librería de viejo, de segunda mano así, pero que con libros muy, muy exquisitos. Sí, hay que retomar eso como la historia de las letras mexicanas, de las maneras de vender libros. Actualmente ya las leyes del mercado son otras, ganaron las transnacionales, entonces hay como grandes cadenas. Y salvo esta librería donde nos encontramos, pero que son de libros de segunda mano, porque yo creo que sería para ellos también muy difícil, muy difícil para el grupo de creadores. Son varios, es Luilla Mara, es Benazzini, Oscar Benazzini, y también Diego Rabasa, que es uno de los dueños de sexto piso, pero ellos trabajan con libros de usado, libros de segunda mano, y entonces salen búsquedas. Son búsquedas que de alguna manera escapan del mercado editorial. Nosotros no, nosotros trabajábamos con libros que realmente eran nuevos, teníamos que trabajar directamente con las editoriales o con los importadores, ¿no? Y entonces eso ahora yo creo que sería imposible, porque ya esas editoriales nuevas y importadores, etcétera, también están obligados a trabajar ya con los grandes emporios, ¿no? Ha cambiado muchísimo el panorama, creo que yo que para mal, ¿no? Por la idea de la masificación, ¿no? De la cultura y esta estandarización del gusto, ¿no? Que hace que crea, pues, cada cierto tiempo, ¿no? Con criterios bastante mercantiles, ¿no? Grandes héroes o grandes figuras, ¿no? De la literatura que duran el tiempo que los tabuladores económicos se lo permiten, ¿no? Entonces casi siempre buscan autores, pues, que sí, que cumplen ciertos requisitos de calidad, no sé, para cierto público medio, pero que también puede leerlo, pues, una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, es muy importante que exista esta librería, como la murciélaga, como que también haya cada vez más, no sé cómo hacerlo posible, las editoriales independientes que puedan dar cabida a distintas voces, ¿no? Yo creo que las voces empiezan a ser acalladas porque las leyes del mercado lo impiden, ¿no? Esas leyes de las grandes, de estos grandes intermediarios, ¿no? Porque hay un problema de intermediación, ¿no? El escándalo ahorita que quieren armar, ¿no? Con la premio Nobel y en lengua española, este, con pretextos, ¿no? Este, que la gente interviene. Yo también tuve un escándalo con esa gente, ¿no? Fue, me llevó a la ruina esa gente hace algunos años. Que Wiley, ¿no? Sacar de pretextos los libros de ella, ¿no? O sea, más bien, pidieron que se sacaran los libros de pretextos, ¿no? Sí, sí, pero yo ahí no defiendo ni a pretextos, ni a Wiley, ¿no? Yo defiendo a la escritora que al final, en esa historia, termina siendo la mala, ¿no? La escritora es una mujer que escribe poema, una mujer que tuvo anorexia, que está llena de problemas. La parte de que fue curioso que cuando le dieron el premio Nobel, su primera frase, cuando le avisaron que tenía el Nobel, dijo, ay, ahora me voy a pelear con todo el mundo, todo el mundo me va a odiar. Y su profecía se cumplió en menos de 15 días, ¿no? Este, porque, pues sí, ella ni sabe, ni sabrá, no sé, porque los editores de pretextos me parece que las han portado pésimos también, ¿no? Este, acusando a la escritora, ¿no? Porque dicen, le escribimos a ella, no nos ha contestado, ella tiene que hacer, no, los pretextos estaban vencidos, pretextos, pues no sé, no vendió nada, no sé, no va por allí la poesía, ¿no? Y no tiene por qué ser la víctima ella. Por el final siempre somos los autores, las víctimas, ¿no? Somos los malos de todo esto. Y estos intermediarios, este editor, ¿no? De pretextos, que sí tiene un catálogo muy interesante, pero que yo sé que no le paga nadie nunca, este, no sé, que hable mal de la propia autora, pues me parece funesto, ¿no? Por razones mercantiles, aparte, ¿no? Porque no siento que haya un interés literario por mantenerla, ¿no? Sino yo creo que es una cosa de decir, bueno, yo no vendí, ahora voy a vender, entonces ahora ella es la mala, no sé. Sí. Y se robustece Wiley, ¿no? Con su fama de ser un maldito, ¿no? Que eso le gusta, ese es el rol que él tiene asignado, ¿no? Entonces, mientras más maldito se vea, él va a tener más puntos, ¿no? Estoy pensando escribir un poco mi caso con Wiley, ¿no? Porque justamente no es tan maldito como parece y falla. O sea, porque es lo que quiere crear ahora, es el personaje infalible. Y sí falla, y tengo pruebas de que falla muchísimo, ¿no? Y en este caso no, pues porque los pretextos, pues sí, están apelando a una especie de, no sé, de cremencia rara. Sí, pero bueno. ¿Sabes? Una cosa que, y además yo quería mencionar un poco lo de la librería por una cosa y esto que estás platicando acerca de editoriales, porque una cosa que siempre ha sucedido con tu trabajo es que, obviamente está distribuido por grandes sellos y todo, pero siempre has tenido esa cosa también de trabajar con lo tuyo y de ver al libro tuyo como una creación que tú manejas cuando hiciste los libros de Bellatín y todo eso, y que estás buscando cómo modificar la relación de ti mismo como autor con el libro en sí, con su forma de recibirla del lector. Platícanos un poco, porque cuando nos conocimos estabas tú ya con Salón de Belleza, ya era un libro muy conocido, lo publicaron en México y se volvió un libro muy importante en ese momento, y estabas empezando con Poeta Ciego, que lo publicaste después con Tusketsi, que también hizo mucho, bueno, fue muy importante también para el mismo medio literario en ese momento. Pero desde entonces siempre has estado como jugando en varias ligas, me refiero en varias ligas en la parte como muy establecida y en la parte que es más como, vamos a decir, libre e independiente. Platícanos cómo funciona, si es algo deliberado o no, porque creo que eso puede ser interesante para los lectores aquí. Sí, bueno, creo que tengo un récord, ¿no?, de diversidad editorial, ¿no?, desde la editorial más pequeña hasta la editorial más vendida, más comercial, no sé, etcétera. Entonces sí, he cambiado muchísimo de editores. Y sí, hay una cosa de agradecimiento inherente, ¿no?, de que alguien confíe en mi trabajo, etcétera, ¿no?, y que me publique y eso ya es como, pues sí, no queda sino agradecer. Pero pues hay un juego también como de incoherencia allí, ¿no?, porque estos conglomerados, entonces, para responder a tu pregunta, no es deliberado, no ha sido deliberado. O sea, ha ido ocurriendo porque casi siempre han pasado, han sucedido cosas, ¿no?, entre planes que se planteaban de determinada manera, en ciertos momentos ya no continuaban siendo tal, ¿no?, porque un editor en el cual yo confiaba, etcétera, era removido de su cargo y entonces de pronto empezaba la debacle o, bueno, diferentes motivos. Y también los problemas ocurren en las grandes, en las chicas, o sea, no es tampoco, pongamos así, de que los buenos contra los malos, ¿no?, que los grandes conglomerados son los malos y las pequeñas son las buenas, no, también hay malos pequeños, no sé, etcétera. Pero si hay algo que es malo y que es muy contradictorio y yo me pregunto, pues, ¿cuál puede ser la salida? No, no tengo ninguna respuesta. Es que el monopolio es malo. Y, sin embargo, muchos autores, ¿no?, que ahora están siendo reconocidos, etcétera, usan el monopolio, ¿no?, de Penguin How, Penguin Random y Planeta, porque pues solamente son dos, ya, que tienen cada una como 80 editoriales dentro, que lo que hacen es el viejo dicho, si no puedes contra tu enemigo, únete, ¿no? O sea, aquí el dicho sería, si no puedes contra tu enemigo, cómpralo y destruyelo, ¿no?, para que tener ahí 200 sellos de manera simbólica, porque, pues, no continúan con la línea que tuvieron cuando eran independientes. Entonces, autores que de alguna manera cuestionan el sistema, cuestionan el ser humano, la sociedad, etcétera, ¿no?, están, su vehículo, precisamente, es el mismo que ellos están cuestionando, ¿no? Pero, por otro lado, pues, tampoco, porque tampoco quiero caer en que voy a señalar a los autores, porque siempre es el más débil, la parte más débil de la cadena, pero también es necesario para que justamente esas obras sean difundidas y sean conocidas más allá de cierto círculo muy pequeño. Entonces, ahí hay una contradicción que no sé cómo se puede resolver, ¿no? Pero, sí, yo ya no creo tanto en la palabra subversiva, por decir de alguna manera, subversiva es una palabra muy fuerte, pero de contestataria, o de búsqueda de un lenguaje personal. Si usas como vehículo algo que es malo, es el monopolio este, donde ya no hay editores, sino son empleados de grandes corporativos internacionales, ¿no?, donde son abstracciones muy grandes, que justamente los libros critican ese sistema, ¿no?, del orden mundial, y utilizándolo, utilizando ese medio para difundir esta crítica. Entonces, ahí hay una contradicción que no creo que sea menor, ¿no?, que no creo que sea menor y que yo creo que sí debería de discutirse de una manera más seria, más profunda, ¿no?, como que se quiere dejar como de lado, ¿no?, como decir, bueno, no, tal autor es muy bueno, etc., publica en Alfaguara, publica en Anagrama, publica aquí, ganó el premio tal, ¿no? Y sabemos todos que esos premios son amañados, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una cosa ahí contra la fe pública, que yo no entiendo por qué nadie hace una demanda real, creo que una vez hubo una demanda contra el premio Planeta, que hizo que organizó Fowill en Argentina, ¿no?, cuando demostró que el premio que había ganado Piglia, o sea, lamentablemente, pues sí, son personajes, Piglia para mí es una persona a la cual, pues, yo admiro grandemente, ¿no? O sea, casi siempre toda la culpa cae sobre los autores, que lo quiero decir, Piglia no está en esta discusión, pero sí hubo un juicio y sí se demostró que ese premio era falso. ¿Cómo vemos el premio Anagrama? La gente, ¿cómo no se da cuenta que es un premio falso cuando al día siguiente ya está el libro publicado? O sea, es tan obvio, ¿no? O sea, y hay gente, y eso es un delito contra la buena fe, porque hay personas que sí mandan, envían los libros, o sea, que sí gastan dinero o tiempo, energía, interés, ¿no?, en volver, ir al correo, mandar los libros, estar esperando un resultado, cuando eso ya está totalmente arreglado, ¿no? Sí, incluso, no voy a decir qué editorial, me ofreció una vez un premio, ¿no?, al cual yo no había concursado, porque, pues, primero, aparte de lo que estoy hablando, también me parece que la literatura no es una competencia, ¿no?, en la cual hay que postular a un premio, nunca he concursado. Entonces, los premios que yo puedo tener han sido por nominación, que yo no sabía, ¿no?, al grupo decide dar el premio. Y para mí es importante, claro, que me interesa, porque, por un lado, es un aval, ¿no?, de lo que estoy haciendo, de alguna manera tiene algún sentido, va a ser una parte, y puedo seguir haciéndolo, como que te dieran hacer un cheque para seguir trabajando, y también por el asunto económico, ¿no?, que sí es necesario tener una vida más o menos sin preocupaciones primarias, ¿no?, económicas, ¿no?, la luz, el agua, donde tener un estudio, tener un lugar, ¿no?, porque si no, no puedes exhibir, ¿no?, ese agobio económico, pues, te lo impide. Pero entonces, pues, sí, yo me parecería que sí habría que abrir un debate sobre dónde, cuál es el recipiente de tu voz, ¿no?, de tu voz disonante, de tu voz enferma, de tu voz que no está con el sistema, ¿no?, este, no sé, ahí, porque le quita fuerza, ¿no?, es como, le quita credibilidad, ¿no?, no te creo, si estás tú siendo patrocinado por una transnacional, no puedo yo creer mucho tu discurso en contra, ¿no?, no sé. Bueno, en Canadá, en Canadá mucha gente conoce tu trabajo y lo ha seguido y conocen, este, bueno, no todo, pero el trabajo sobre todo que se ha traducido y, este, y a mí me gustaría para la gente que no conoce tu trabajo, que está ahorita viendo la entrevista, este, que platicaras un poquito, yo sé que es muy, muy difícil, más o menos empezáramos platicando acerca de tus libros, de cómo empezó, este, cuando, de tus primeras novelas y cómo eso ha ido evolucionando, porque la evolución es una evolución muy particular, o sea, siempre ha sido de muchos quiebres y cambios y búsquedas muy diferentes, y la forma como escribías antes no es la forma como escribes ahora y ha habido, siempre es como muy, muy de búsqueda, ¿no?, y con muchos elementos que se han unido. Este, no sé si, me gustaría que empezáramos a platicar un poco, que nos dieras, así muy, en general, que nos platicaras de tu trayectoria como escritor, este, cuando empezabas en, no sé, pues desde Perú. Bueno, no hay evolución, ¿no?, en el sentido tradicional del arte, ¿no?, o sea, yo desde siempre tomé la escritura, ¿no?, como un arte, ¿no?, no como, no como una, como una disciplina, este, que se podía ingresar incluso dentro de la, más libre que la literatura misma, ¿no?, por eso no quise estudiar literatura, no quise, no, 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 a veces no sé si hago literatura, lo que hago es escritura, ¿no?, o sea, separo escritura de literatura, ¿no?, otro será quien le ponga ese título, si quiere o no. Este, sí, empezó desde niño, ¿no?, este, un deseo de dejar una huella, yo creo que tiene que ver con la huella, ¿no?, con escribir, y por eso siempre he usado un aparato, un dispositivo de escritura, ¿no?, nunca he escrito a mano directamente, porque siento que esa letra no es importante, entonces para mí fue un descubrimiento muy grande, bueno, el primero fue cuando aprendí a leer, ¿no?, que yo empezaba, me estaban enseñando a leer, pues yo no sabía que me estaban enseñando a leer, ¿no?, yo estaba con un silabario, estaban enseñándome a, sí, cómo leer, pero yo no sabía cuál era el fin de eso, ¿no?, y de pronto un día, que ya estaba, encontré un diario, ¿no?, extendido, un periódico, y de pronto empecé a ver como que cobraba forma, ¿no?, esos manchones, esas cosas que tenía los diarios, y de pronto empecé a leer el diario, ¿no?, y me asusté casi, no era como si cobrara vida, como si cobrara una tercera dimensión, porque yo no había relacionado el que me estaban enseñando a leer con leer, ¿no?, con el resultado final, entonces para mí ese fue uno de los primeros milagros, y el otro, que fue importantísimo para mí, ocurrió cinco años después, porque eso ocurrió a los cuatro años, y a los nueve, diez años, fue descubrir una máquina de escribir y empezar a teclear, y empezar a ver mi palabra puesta en letra oficial, ¿no?, en la letra que era la máquina, y entonces eso de alguna manera fue como una especie de nacimiento, ¿no?, o sea, como que yo como persona no valía nada, o no tenía ningún valor, no sé si nada, bueno, no sé, o sea, como que era X, como sigo pensando hasta ahora de alguna manera, pero de pronto ver allí escrito esa frase, ¿no?, por la mediación de esta máquina de escribir, pues para mí era como darle un sentido a la vida, ¿no?, y yo creo que en ese momento se resolvió básicamente lo que sigo haciendo hasta ahora, cincuenta años después, ¿no?, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no?, como que ahí básicamente sí se ha afinado, ha cambiado, tengo más conciencia, etcétera, no es lo mismo, pero la esencia quedó allí grabada, ¿no?, y sigo yo pensando en que no tengo nada que decir realmente, sino tengo un deseo de escribir, ¿no?, hay un deseo de escribir en sí mismo, ¿no?, y bueno, empezaron a pasar varios libros, ¿no?, que de alguna manera tenían una forma determinada, decían ciertas cosas, ¿no?, me esforzaba yo, al principio me esforzaba muchísimo para que este deseo de escribir tuviese algo que decir que pueda realmente convencer a otro, ¿no?, para que ese ejercicio de escritura pudiese continuar existiendo, ¿no?, porque yo me acuerdo que en cierto momento de mi vida yo estaba como enfermo de escritura, por decirlo de alguna manera, porque yo en este placer de escribir por escribir por escribir por escribir, pues me estaba convirtiendo en una suerte como el personaje del resplandor, ¿no?, de repetir la misma frase, porque eso ya bastaba para mí, ¿no?, repetir la misma frase y ver mi palabra impresa, ¿no?, pero comprendí que eso me iba a llevar a la muerte de la propia escritura, ¿no?, que la escritura iba a terminar matándose a sí misma porque pues no iba a ir a ninguna parte. Entonces yo intuitivamente a los veintitantos años, ¿no?, tenía que deshacerme de esa escritura, ¿no?, antes de que se enfermara y me organicé, no tenía dinero, etc., pues como vivía en Perú en ese tiempo, yo nací en México, pero viví en Perú muchos años, vivía así en condiciones así bastante precarias, ¿no? Y entonces, y era un tiempo también muy difícil en Perú, era un tiempo de guerra, etc., no había editoriales, etc., era como un momento complicado, y entonces me ocurrió, para deshacerme de ese texto y para tener siempre el espacio vacío, para poder seguir llenándolo de textos, pero nuevos, frescos, y no se quedaran ahí emposados, ¿no?, hacer bonos de prepublicación, mandé a hacer eso si me alcanzaba dinero para hacer como unas tarjetitas de los años ochenta, ¿no?, con la estética, muy estética, de las fiestas de quince años, ¿no?, con las letras, me acuerdo, lástima que no tengo ya ni un solo bono, me gustaría recobrar uno de esos bonos, eran como las invitaciones con letras de alto relieve, con doradito, etc., y entonces me aboqué durante dos semanas a una tarea titánica, ¿no?, de la cual, que a veces me ocurre, ¿no?, que no tengo yo conciencia de quién soy, yo era una persona sumamente tímida, no hablaba con nadie, etc., por eso también creo que eran las razones por las cuales yo estaba encerrado con mis máquinas de escribir, haciendo cosas, ¿no?, pero de pronto era como si no fuera yo y me dediqué a vender estas tarjetas, ¿no?, y fue una tarea titánica, así de, tenía que venderla a la fuerza, o sea, pobre de ti si te cruzaras en mi camino y yo debería comer esas tarjetas porque si no tenías dinero en ese momento, yo iba a tu casa, te tocaba la puerta, te vendía eso, no sé, y conseguí en como en dos, tres semanas vender ochocientos bonos, ¿no?, que supuestamente después iban a canjear, ¿no?, costaban a la mitad de lo que supuestamente iba a costar el libro, ¿no?, y después había que canjearlo, ¿no? Y todo esto en una época donde no había celulares, no había redes, no había nada, todo era de manera física, ¿no?, con una bicicleta, con una libretita donde apuntaba las cosas y con una bolsa donde llevaba los bonos y el dinero que iba recuperando, recabando. Entonces, cuando logré vender eso, pagué la impresión del libro, cobré los derechos de autor, o sea, lo hice todo al revés, ¿no?, todo el proceso de literario lo hice totalmente al revés, o sea, no existía el escritor, pero ya existía un escritor que cobraba, ¿no?, derechos de autor. Entonces yo le pagué por la impresión de los libros, separé el 10% de ganancia y separé un dinero para la presentación del libro, ¿no? Entonces ya estaba todo resuelto, ¿no? Y entonces después hubo otro proceso, también muy desgastante, que si lo pongo o lo veo ahora a la distancia, digo, no, no, ¿cómo lo pude hacer?, ¿no?, en la cual tuve que ir con esas libretas donde apuntaba la dirección, etcétera, todos los datos de las personas, que no había celular, o sea, no es que mandaba WhatsApp, era ir, ¿no?, y entonces ir a cada una de esas 800 personas a decirles que vayan a canjear su boleto, ¿no?, para eso me basé mucho en que en esa época estaban, ya creo que ya no existen, o ya no las veo mucho, estas campañas del canje, del detergente que te tocaba una tacita, una cosa así, y que la gente iba a las 3 de la mañana para una taza ridícula, ¿no?, pero como era como el premio, no era como tu derecho, no era como un gancho publicitario, entonces yo iba donde las personas, y de ahí me enteraba de cosas muy raras, porque, por ejemplo, la gente me decía, ¿pero es verdad esto?, y yo decía, ¿pero cómo que pensaste que no era verdad?, pensaste que yo estaba, que era como una especie de limosnero, este, tratando de engañar a la gente vendiendo tarjetas, no sé, ¿no?, era como que había un alto porcentaje de gente que me había dado el dinero por lástima, por insistencia, por sacarse de encima a mi persona, ¿no?, entonces, pues sí, desperté el interés, ¿no?, de este, ¿no?, de la publicidad cuando te sale un... ha salido premiado con, no sé, una olla, no sé, X, un premio nimio, ¿no?, y yo veía, porque me acuerdo cuando era niño, que sí, la gente hacía colas en la madrugada para ir a recobrar su premio, ¿no?, que habían encontrado en el café, en el detergente, en el cornflakes, no sé, era así como que siempre había esas campañas, ¿no?, y entonces tuve una presentación llena de gente, entonces todo era al revés, todo fue al revés, entonces de pronto tuve una presentación llena de gente, y aparte repartí ochocientos libros, entonces qué bien que pasó eso, o sea, qué bien que hubo esta desgracia de que no hubiese editores, que no hubiese dinero, etcétera, ¿no?, porque si hubiese pasado lo tradicional, pues hubiese tenido que empezar a hacer toda una campaña publicitaria para inventar a un autor y esperar a que alguien buenamente compre un libro o abra un libro o no sé qué, entonces yo en ese tiempo no me había dado cuenta de esto, ¿no?, en ese tiempo para mí lo importante era que haya el dinero suficiente para deshacerme de ese texto para poder seguir escribiendo otro, pero lo que no me había dado cuenta era que yo había distribuido ochocientos libros, que es una cosa muy difícil de conseguir, ¿no?, o sea, yo había distribuido ochocientos libros y había logrado tener una presentación llena de gente y había ese barullo, de alguna manera, había llamado la atención de la prensa, de qué cosa es lo que estaba pasando, entonces tuve entrevistas también y todavía hasta ese momento nadie había leído una línea de lo que yo había hecho, o sea, no era que todo esto venía, que la gente venía a la presentación porque ya había leído mis cosas y le parecía que eran buenas, aunque fuera, no, todo era sin saber nada, hubiera sido el performance perfecto haber tenido el libro vacío, el libro en blanco, ¿no?, que todo el mundo cuando abriera el libro no hubiera nada, ¿no?, eso hubiera sido para mí lo perfecto, ¿no?, claro, pero ahí hubiese acabado, ahí hubiese acabado, este, el performance que hubiera sido perfecto, me hubiera encantado, pero yo creo que eso no hubiese traído lo que trajo después, porque a partir de ese hecho, ya luego publiqué ese libro, aparte, pues, visto en el tiempo, parecía bien visto hacia atrás, todo cronológicamente, era perfecto, porque era el último año, eso ocurrió cuando estaba en el último año de la universidad, precisamente en ese tiempo abrieron en Cuba, García Márquez abrió la escuela de cine, una de las condiciones para postular a la escuela de cine era tener un libro publicado, eso era como, o sea, podías dar un examen o tener un libro publicado, etcétera, entonces yo mandé ese libro, entonces fui admitido a la escuela, e inmediatamente me fui, ¿no?, del país, de Perú, ¿no?, a partir de esa edición, pero todo fue así cronométrico, ¿no?, porque esto pasó, no sé, como en agosto, o no sé, en septiembre, y yo ya en marzo, estaba viviendo en Cuba, gracias al libro, ¿no?, este, y en Cuba fui a esa escuela de cine, porque yo siempre estudié, estudié filosofía y estudié cine, pero no para aprender filosofía ni para aprender cine, lo que yo quería era sustentar mi escritura, o sea, por eso busqué carreras afines que de alguna manera pudiesen conversar con la escritura que yo ya estaba haciendo, ¿no?, entonces primero fue la filosofía, ¿no?, que para mí fue fundamental, el descubrimiento, por ejemplo, de los presocráticos, o la idea filosófica de crear un sistema cerrado en sí mismo, sobre todo los presocráticos, que eran mucho más extremos, ¿no?, que decían, todo es agua, todo es número, todo se mueve, todo es movimiento, etcétera, ¿no?, o los sofistas, ¿no?, por ejemplo, el trabajo de los sofistas que te podían demostrar una verdad y al mismo tiempo demostrar la contraria, ¿no?, es que eso es la literatura, ¿no?, o sea, poder crear un universo propio, ¿no?, lo suficientemente verosímil, ¿no?, la verosimilitud tan importante, ¿no?, que ya la practican los filósofos y no muchos los literatos, porque los literatos a veces están muy enganchados con la realidad real, con la realidad lógica, en cambio el mundo de la filosofía siempre está enmarcada dentro de esa realidad que se va haciendo a partir de las similitudes que pueden tener los distintos sistemas de pensamiento, ¿no?, entonces el primer libro que tuvo traducciones y tuvo lectores más grandes fue Salón de Belleza, que de alguna manera plantea eso, ¿no?, un espacio cerrado, regido por reglas propias, como podría ser un sistema filosófico, ¿no?, donde un personaje decide mantener a un grupo de enfermos, ¿no?, que aparte es un libro que va a aparecer nuevamente en una nueva versión, en inglés, que no ha aparecido regularmente en español, en inglés también apareció, pero ahora va a ser una nueva edición con una nueva traducción, porque, pues, habla de peste, ¿no?, y encierro, ¿no?, habla de la enfermedad, de la peste, el encierro, y de alguna manera, pues, hay una especie de vaticinio, no quiero decir que sea un profeta también, pero la literatura, pues, al tocar temas desde esta perspectiva, ¿no?, de crear verosímiles, y para crear esos verosímiles tienes que estar muy atento como autor a los imaginarios colectivos, ¿no?, o sea, captar imaginarios colectivos, y de alguna manera reflejarlos en los libros, ¿no?, entonces por eso a mí no me interesan mucho los fenómenos concretos, ¿no?, hablar de una cosa a otra, sino de alguna manera algo mucho más general, ¿no?, en ese salón de belleza, por ejemplo, que te cuento, es que, pues, es un salón de belleza que se transforma en un lugar para morir, en un moridero, porque hay una peste, como la actual, donde la gente tiene que recluirse, pero donde los que ya están afectados ya están condenados a muerte, ¿no?, porque no hay salida, o sea, si se agarra ese virus, en ese libro, ¿no?, no hay posibilidad, como en el caso del COVID, que en alguna manera el COVID, pues, hay un porcentaje de salvación, aquí, en ese tiempo no había salvación, entonces se establece un lugar para el buen morir, ¿no?, o sea, que no es un hospital, ni una clínica, ¿no?, sino es un lugar, un refugio, encerrado, que ahora visto a la distancia, también, visto desde el punto de vista del COVID, ¿no?, porque lo exhibía en los años 90, este, pues, también es como el lugar del encierro para evitar los futuros contagios, ¿no?, en este doble juego que establece el COVID, ¿no?, de cuid, que enciérrate no solo, también para ti, pero también para el resto, ¿no?, de esa responsabilidad, ¿no?, para contigo mismo y para con los demás, ¿no?, o sea, que no puedes tú salir sin mascarilla o porque a ti no te importa enfermarte, pero sí importa que tú estés contagiando, entonces, de alguna manera, eso ya estaba ahí planteado, ¿no?, más allá, también la idea de la peste, ¿no?, que es algo que es una constante bíblica, la constante de los libros antiguos, de los libros sagrados, incluso antes de la Biblia, y es algo que, pues, tenemos que entender que mientras seamos, hay humanidad, va a repetirse, ¿no?, no, no, esta va a venir otra, va a venir otra, o sea, la guerra, la peste, la carne, no sé, es como, como las constantes, ¿no?, este, mientras seamos humanos, entonces, me parece interesante y por eso es que ahora va a salir una edición en Deep Ellum, en Estados Unidos, como para poder seguir conversando, ¿no?, a partir de dos situaciones de pandemia, pandémicas, ¿no?, de dos pestes de encierro, ¿no?, la que yo escribí en los años 90, este libro apareció en el año 96, y lo que está ocurriendo actualmente en el 2020, ¿no?, entonces hay muchos puntos en común, por eso es que, por eso es el interés. Y bueno, escribí, seguí escribiendo en esta búsqueda de buscar esa complicidad y esos universos cerrados, Poeta Ciego también es igual, ¿no?, es como una secta, ¿no?, también conformada dentro de una verosimilitud interna, ¿no?, ya que lo mencionaste, ese libro, y luego llegó un momento cuando me publicaron las obras reunidas en las que me di cuenta que, pues, que no había tenido nada que decir, y sin embargo había, pues, no sé, como 40, 50 libros, ¿no?, son como dos tomos, tres tomos de obras reunidas, ¿no?, como son unos 600 páginas, y yo descubrí que ese no decir tenía algo en común entre todos estos libros, que era yo el que los había escrito, entonces había una palabra que hacía este libro, este libro multiplicado, pero era uno, es un único libro, es un único libro que va contando distintas cosas, ¿no?, por esa necesidad de que el texto fluya, pero en realidad yo me di cuenta cuando tuve frente a mí el primer tomo de las obras reunidas, que no sé, tiene nada, 800 páginas, y tiene, no sé, 30 libros, no, 15 libros, no sé, este, cada tomo, y de pronto yo cuando lo iba releyendo, cuando leí, y releía, pues, no sé, las pruebas, ¿no?, para, 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 para hacer ciertas revisiones, cada vez que, que, que se vuelve a editar algo lo vuelvo a, a, a cambiar, ¿no?, este, y me di cuenta que yo podría haber hecho, si hubiera tenido más paciencia, y no hubiera tenido este miedo, y esta cosa espantosa, esta cosa enferma, ¿no?, de, de, de no pasar a otro texto mientras ese texto no esté resuelto y no se vaya de ese centro, ¿no?, yo decía, pero si hubiera tenido más paciencia, no hubiera tenido esta, esta pulsión, pues hubiera podido hacer, de todos este, este libro, de tantas páginas, uno solo, ¿no?, hubiera podido yo buscar pasos comunicantes, esto, porque, porque lo que yo notaba era que, pues, había una misma escritura, ¿no?, era una única visión del mundo, una visión particular del mundo, de ese personaje, que, pues, yo ya no, ya, yo ya no me veía yo allí, ¿no?, porque ya tenía esa distancia, porque el libro estaba publicado y reunido, entonces yo también por primera vez leía mis libros en conjunto, ¿no?, en un solo tomo, entonces yo podía darme cuenta de un universo, que era una manera, y, pues, una gran alegría para mí, porque justamente, fue ver eso, porque justamente lo que yo busco de los demás creadores, sea de cualquier disciplina del arte, ¿no?, músicos, este, directores de cine, etc., es que cuenten las cosas de la manera que nadie más puede contar, o sea, que tengan un particular punto de vista y puedan recrear una realidad, un universo, ¿no?, que sea pero símil dentro de su propia visión, que sea irrepetible, ¿no?, porque eso permite, o sea, no, 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 no es sencillamente, no solamente por razones estéticas, que sí, empiezo por ahí, por descubrimientos estéticos de una realidad cotidiana que a mí se me hace como medio desteñida, y de pronto un director de cine me la puede, me puede mostrar esa misma realidad de una manera distinta, ¿no?, mucho más intensa, mucho más, este, organizada de una manera que, impresionante, ¿no?, sino, por un lado, la parte estética, como decía, pero también para poder entender la realidad cotidiana, ¿no?, o sea, no solamente como un ejercicio de estética, ¿no?, porque pues yo cuando crecí, como, cuando empecé a escribir y seguía adelante, ¿no?, sí me he dado cuenta, pues, que lamentablemente, me voy dando cuenta, bueno, en cosas de la vida cotidiana, ¿no?, que estamos, eh, como apresados por las dicotomías, ¿no?, si no es una cosa es la otra, no sé, siempre tienes que elegir una u otra, ¿no?, entonces yo me acuerdo, cuando recién escribía, era como, ah, vas a hacer una literatura urbana o una literatura rural, ¿no?, indigenista, no sé, ninguna de las dos, ¿no?, eso es una falacia, ¿no?, para ser parte de una falacia, hay mil formas, más allá de esas dobles, de esas dualidades, ¿no?, entonces yo empecé, como a tratar de escabullirme de esas dualidades, y también a evitar las famosas etiquetas, ¿no?, que de alguna manera casi siempre surgen de otra instancia, puede ser la academia, puede ser el mercado, puede ser tal cosa, ¿no?, que de alguna manera yo pienso cuando te etiquetan, ya es como una especie como de principio, de origen, de una, como de lápida de función, de ya te etiqueté, ya sé quién eres, ya te puedo catalogar, ya te puedo desechar, ¿no?, es así como que, entonces siempre hay como esa, como necesidad de escapar, y ahora, bueno, para terminar la pregunta que me contaste, que me hiciste, ¿no?, para presentarme, ahora estoy como tratando de hacer una escritura replegada, o sea, como volver sobre lo que ya escribí, volver sobre lo mismo y jugar con las variaciones, ¿no?, que en literatura casi siempre han sido muy mal vistas, ¿no?, y en otras disciplinas del arte, como la música, por ejemplo, las variaciones son como, como picos, ¿no?, de altos picos de creatividad, ¿no?, poder hacer variaciones, y entonces estoy como tratando de ver cómo, no, no, no es aplicar directamente a variaciones, y pues, no, o sea, es tratar de cómo en literatura puede existir la variación sin que caigas ni en una repetición de receta, ni en contarte lo que ya te conté, etc., ¿no?, sino volver a hacer otra cosa con el mismo material, volver a reconstruirlo, para que sigas teniendo la experiencia de algo, de entrar a, de ingresar a un universo distinto, con elementos que puede ser que hayas reconocido, pero que no, pero que te dan otra perspectiva de lo que ya de alguna manera sabes, ¿no?, y es muy difícil en el sentido de que es pensar, ¿no?, un lector, que tampoco pienso en un lector así concreto, pero es pensar en alguien que ya te haya leído y pueda también volver a leerlo sin encontrarse con una repetición, que no tiene que ver variación con repetición o es otra cosa, y también para que sea lo suficientemente amable con alguien que nunca te ha leído y también pueda encontrar ese universo muy grande, ¿no?, entonces estoy trabajando en eso, ¿no?, que es un libro que de alguna manera se voy a llamar Contergán, y pues voy a hacer más evidentes también cosas que de alguna manera estaban ya presentes en los libros, pero que de alguna forma ni yo mismo era consciente de su existencia, ¿no? Cuando te conocí, justo una, fue una de las cosas que me llamó la atención, tú habías terminado Poeta Ciego y de pronto pensaste que el enfoque narrativo no era el correcto y lo reescribiste todo para cambiarlo de persona, del enfoque narrativo, que para mí era como de shock, yo decía, ¿cómo ahora Mario se va a poner a reescribir un libro que ya tiene terminado y que está bien? Y que lo has hecho varias veces, no tanto de reescribir, a veces reescribir el libro, pero también es tomar episodios para volverle a dar la vuelta y volverlo a presentar para otro ángulo distinto, episodios que más que, como tú dices, que se repiten en libros, que son presentes como para unir el universo narrativo que tienes y que lo hace muy rico, muy interesante porque dialogan los libros entre sí. Y también con un arte que en literatura muy pocas veces he visto que se haya llevado a la práctica, que tiene que ver con la pintura, ¿no? Que me acuerdo de mis amigos pintores, las veladuras, ¿no? Y que se hace también con fotografía, ¿no? Es como empezar a echar veladuras, 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 y que en literatura y que en escritura, en manuscrito, tendría que ver con el palimpsesto, ¿no? Como que la escritura encima de la otra escritura, encima de la otra escritura, y que va creando otro, ¿no? Y que descascaras y después con esos fragmentos de otro momento, etcétera, y ese conjunto ya crea otro sentido, ¿no? Las veladuras también, ¿no? Es así como que me parece que, por ejemplo, en el teatro cada vez se hace menos, ¿no? En el teatro la idea de la presencia de cuerpos actuando delante, o sea, ese estado presencial muchas veces no se aprovecha, ¿no? Porque le falta ese como distanciamiento, ¿no? Que va dando esas pátinas de distancia para saber como en la Cueva de Platón, no sé, que ves allí que están esos personajes, ¿no? Y que son personajes que realmente no pertenecen a otra realidad, pertenecen a otro espacio, ¿no? A partir de esas veladuras y que sirven, repito, ¿no? Para poder entendernos, ¿no? Cuando empezaste a incluir lo que tú decías, el estudio de otro tipo de tradiciones literarias y empezaste a meter, a estudiar la literatura japonesa y cómo tú hablabas desde la tradición japonesa, ¿no? Velatín, el mundo de Velatín desde la, o desde la árabe, o desde, como planteando diferentes cosas y que ahora estás por, acabas de presentar, este, el jardín de la señora Murakami, que era, o sea, que me acuerdo que era una búsqueda que tú tenías en ese momento y que ahora está, está traducido al inglés. Y bueno, que eran máscaras, ¿no? Eran máscaras, ¿no? Porque aparte eran juegos que traían consigo su propia, sus propias reglas, reglas de que no eran verdad, o sea, era, era como construir espacios verosímiles dentro de la verosimilitud, pero que yo nombraba su inverosimilitud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, que lo hice con, con la fotógrafa Jimena Berecochea, ¿no? Este, que ella ilustró el libro, pero no lo ilustró porque la idea de las fotos, en ese caso, era poder seguir leyendo el libro a partir de las fotos, o sea, la fotografía, y aparte era otro tiempo en la fotografía, era una época que no había fotografía digital, era una época de la fotografía analógica, una época en la cual la fotografía era como el último punto de la verdad, ¿no? O sea, yo vi la foto, es cierto, ¿no? Cosa que ya no ocurre porque, pues, el cambio que ha habido en la fotografía es impresionante y justamente ahora te dice, yo vi la foto, no es cierto, ¿no? Porque está todo el Photoshop, etcétera, en este tiempo, ¿no? Y entonces, de pronto, era como construir con esta fotógrafa, ¿no? Este, que, para que continuara narrando el libro, ¿no? Porque si uno no veía las fotos, el libro quedaba inconcluso. Entonces, la fotógrafa Jimena Berecochea, ¿no? Hizo como instrumentos donde se demostraba que era imposible que ese personaje existiera, ¿no? O sea, no era jugar con, solamente con el imaginario, con la posibilidad de, ¿no? Porque podía ser un autor japonés que nadie conoce, no era un tipo imposible, con una nariz que tenía que exprimírsela, que tenía que sujetársela con un aparato, ¿no? que Jimena Berecochea fue muy ingeniosa, hizo la simulación de ese aparato y lo fotografió, ¿no? Y también la señora Murakami, ¿no? Que es el libro que mencionas que se está traduciendo ahora al inglés, se tradujo, sí, al inglés por primera vez, y se dice allí que en cierto momento del libro se dice que ¡ay, qué bonito sería ir a Japón! ¿no? Cuando ya todo el lector entró a Japón y ya esto es Japón, no sé qué, dicen, ¡ay, oye, me han dicho que hay un país que se llama Japón! ¡Ah, cómo será! Dicen que es una isla, no sé, no explico, o sea, porque en los mismos textos quiero dejar planteado que esto es una alegoría, es un juego que no tiene que ver con lo real, que tiene que ver con lo que el propio texto está planteando. Entonces, de alguna manera que sería, es más complejo que eso, pero para explicarlo más rápido, pues son máscaras, son máscaras para el no tiempo y el no espacio, o sea, esta idea de hacer libros orientales o hacer libros árabes o hacer libros judíos, ¿no? De la tradición judía, de la tradición árabe, de la tradición japonesa, pues, en realidad lo que están enmascarando es el no tiempo y el no espacio que está presente, no sé, ya que hablé de ese libro, en Salón de Belleza. Salón de Belleza no se sabe ni dónde ocurre ni cuándo ocurre y por eso precisamente ocurre ahora, ¿no? Y por eso es para mí la gran satisfacción de que, porque cuando yo escribía ese libro sabía, había una peste en ese tiempo que sigue existiendo esa peste, pero tiene otras características, ¿no? que las que tenía en ese entonces. a partir de, no sé, del COVID, ¿no? Ver que de las condiciones de vida, que las miserias son iguales, ¿no? Entonces ya no me he convertido, ya no soy un escritor latinoamericano, soy un escritor miserable mundial, ¿no? No soy muy amargo, ¿no? Soy un escritor miserable como son miserables los escritores de Bangladesh o de Europa o de, ¿sabes? Me explico, entonces ahí hay como una especie miserable, no sé, no pongamos la palabra miserable, pero pongamos, no sé, que no están dentro de un marco de lo aceptable, o sea, que busca, ¿no? Que busca otro tipo de escritura enferma, distorsionada, no sé, rara, no sé, pongámoslo en otro esquema, pero de alguna manera yo prefiero estar hermanado con ellos que con una especie de carga, como una cruz así espantosa, ¿no? Que uno ha tenido que estar soportando, ¿no? Como poeta, como narrador, como que fuera, ¿no? La latinoamericanidad, ¿no? Que no sabemos ni qué es, ¿no? Entonces eso ya, ya como que, claro, no quiero estar ni siquiera siendo latinoamericano, ¿no? Sí, escribo en castellano, que ni siquiera es español, porque no escribo en español, yo le escribo en castellano, que es una lengua adaptada al lugar vivencial donde vivo de un reino que ya no existe. Entonces, una lengua de nadie. me acuerdo que tú había un encabezado tuyo que decías yo me río del realismo mágico, ¿te acuerdas de aquella, de esa, de esa burla y de esa discusión y que tú decías no, es que eso no es lo que, como tienes que ver, cobiarme a mí como escritor, porque simplemente porque físicamente estoy en México, ¿no? O en algún lugar y que tiene que ver, pero también tiene que ver con tu idea, la idea que decías al principio, de que tú te consideras más un artista que un escritor, que tu posición está más en hacer un trabajo creativo que realmente meterte en una taxonomía particular, ¿no? Es que no veo diferencia, ¿no? Es que no distingo entre, o sea, que ahí ya hay una trampa, ¿no? Claro. Te ves más como un escritor, un artista que como un escritor, no sé, un escritor es un artista, o sea, es lo mismo. Claro, es lo mismo, claro. Claro, y porque no me veo como un artista, así, entonces me pongo una paleta o pongo un ladrillo lleno de llanta, ¿no? No, 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 escribo y de alguna manera he hecho mano, o sea, utilizo elementos cuando la escritura en papel y lápiz, ¿no? Digo, hacía las palabras, ¿no? El lenguaje a veces no me, no me, ¿por qué? Porque en realidad es una escritura de preguntas, no me hago preguntas, no tengo respuestas, ¿no? O sea, en el salón de belleza para continuar con ese ejemplo que ya se planteó, ¿no? Entonces ya más o menos de qué va, no es que, ah, la gente tiene que estar encerrada y entonces voy a hacer un libro para que la gente tome conciencia de que se encierre y que no sea, no, no es eso, es al revés, es preguntar qué pasaría si ocurre esto en un salón de belleza, qué ocurriría, o sea, siempre preguntarse, ¿no? Y justamente el desarrollo de la obra está llevado a partir de la curiosidad por saber qué puede pasar, entonces es una escritura de preguntas, ¿no? Y para poder, y eso me permite seguir escribiendo. Oye, y sobre eso, porque también hace unos momentos me estabas platicando antes de que empezáramos a grabar la entrevista acerca de tu nuevo trabajo, del trabajo que estás haciendo ahora que tiene que ver con la voz y el trabajo que haces con la máquina de escribir. ¿Cuál es el título? ¿Tienes ya título del libro que va a salir así en sexto piso? Este libro se va a llamar, creo, Contergang, porque he descubierto algunas cosas este último año, así, más claras, ¿no? Que tienen que ver con la estafa, ¿no? Me he estafado tanto, así, pero no es queja, o sea, es no, porque me he dado cuenta de cosas, este, digo, ya es la estafa así, ya quedás para arriba. Lo importante es que esa estafa, de alguna manera, es el motor para esa escritura. Pero aparte, no me estafan en otras cosas, ¿ah? En la vida cotidiana, no, o sea, me compro un auto, sí me dan el auto, o sea, ahí no hay problema, o no sé, voy a comprar al mercado y sí me dan un kilo de papas, o sea, no, pero en lo que es escritura hay mucha estafa, hay una estafa constante, total, ¿no? Absoluta, que ya es recible. Y también me di cuenta de las deformaciones de los cuerpos, ¿no? Que también están presentes en los libros, ¿no? Entonces son dos constantes que yo voy descubriendo y ahora este tiempo, ¿no? Con esta rosa cortada también lo hago más evidente, que hay dos elementos que atraviesan toda la escritura, ¿no? Que es la estafa y es este, la transformación de los cuerpos, el cuerpo diferente, etcétera, ¿no? Y Contergán es el nombre de la medicina de la talidomida, ¿no? Que de alguna manera yo siento que algo tiene que ver, no, no, tenía que psicoanalizarlo, ¿no? Para poder dar una respuesta así como contundente, objetiva, pero algo tiene que ver con ese deseo de la escritura. Entonces, la escritura está presente eso. Y la estafa primigenia, ¿no? La estafa del medicamento, la estafa de los que no quisieron, los laboratorios médicos que no quisieron retribuir, o sea, hay una estafa que me precede, ¿no? En el nacimiento, ya hay una malformación o un algo diferente, ¿no? O sea, que para muchos, para mí, es como que, digo, lo del brazo, que soy de un brazo, ¿no? Porque porque me doy cuenta que no es que me falta, porque, pues, al contrario, cuando tengo prótesis, me molesta, puedo hacer más cosas, porque, y entonces a veces yo siento que al otro le sobra un brazo, ¿no? O sea, porque, salvo, no sé, hacer música, pues no hay nada que no, que, que, sí, ojo, porque se me dificulta hacer, si me pongo prótesis, si me pongo prótesis, ¿no? Si se trata, porque yo soy así, así nací, pues, ¿no? Entonces, eh, pero eso de alguna manera sí atraviesa, ¿no? Yo creo que, y tiene que ver con el deseo de la propia escritura, porque todavía tampoco he encontrado ningún motivo para ser escritor. O sea, no hay ningún motivo así que me, que yo diga, ay, no, mira, soy escritor y me va, me van a dar premios o voy a viajar o, no sé, la gente va a pensar que son muy inteligentes, no sé, o mi palabra, lo, el mensaje que tengo va a ser, eh, leído por mucha gente, no, eso, o sea, no, no hay ninguna razón por la cual, pues, haya dedicado, dedique mi vida a eso, ¿no? Sí. Y este proyecto, pues, no sé, ojalá que lo lleve, logre llevar a cabo, ¿no? Porque, pues, es bastante ambicioso. Pues, muy, muy bien, Mario, pues, está, fue súper interesante y yo creo que aparte, este, para, para los lectores en, ahora en Canadá, este, va a ser, también, yo creo que muy, esta conversación es muy enriquecedora para acercarse a tus libros y, para los que ya lo hayan, ya te hayan leído, por redescubrir tus libros y para los que están bien, leyéndote por primera vez y leyéndote en inglés, que encuentren, este, la señora Murakami para que descubran todo lo que, bueno, lo que has, y que descubran lo que has escrito y lo que está traducido. Tú tienes traducido, entonces, la señora Murakami, Salón de Belleza y Shiki Nagaoka y ¿cuál otro tienes? ¿Hay algo? ¿Al inglés? Sí. ¿Al inglés? Tengo Jacobo el Mutante y el Gran Vidrio. Muchísimas gracias, Mario, este, no, ustedes. Yo creo que estuvo sensacional y además, pues sí, conocí cosas que no conocía tuyas, que fue muy interesante. Este, muchas gracias, gracias. 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 Gracias.